Bienvenidos una vez más a su podcast de Voy a ser enfermero. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que este es un espacio donde exploramos la maravillosa labor de las y los enfermeros que dedican sus vidas al cuidado bienestar de los demás. Prepárense para inspirarse, aprender y descubrir las historias fascinantes que hacen que en nuestra profesión la enfermería sea verdaderamente hermosa. Gracias como siempre por unirte a nosotros en este viaje de gratitud y admiración hacia aquellos que hacen de la enfermería una profesión única y especial. Como siempre les habla Giovanni, su anfitrión y les mando un enorme saludo y un abrazo bien bien apretado, bien de oso, así bien fuerte. Ya saben cómo abrazo yo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación y pues este episodio es el número 103. Ya llegamos o ya superamos la barrera de los episodios de los 100 episodios y entonces pues bueno ya estamos también cambiando un poco la modalidad así que verán en este episodio que será ligeramente distinto tal vez a las entrevistas o pues a las colaboraciones que hemos hecho porque vamos a tratar de hacerlo un poquito más fluido para todos ustedes y que pues bueno nos más bien sientan como una charla y no como un interrogatorio hacia un interrogatorio judicial hacia el invitado ¿no? Entonces vamos a tratar de que sea de esta forma y pues en este caso como lo hemos comentado pues tenemos una invitada muy muy especial. Ella es enfermera especialista en salud mental, es mi amiga Viviana Bonilla y pues le damos la bienvenida por tercera ocasión a nuestro podcast y te agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación amiga. No pues gracias a ti por como tú bien lo dices por tercera ocasión la verdad es que siempre me emociona hablar de esto y estar con con grandes pues personas enfermeros y amigos que considero entonces pues muchas gracias a ti. Muchas muchas gracias también por pues por darte tu tiempo porque sabemos que en general todos ¿no? En realidad todos los los invitados les agradecemos siempre así porque pues tienen otras cosas que hacer y hoy por ejemplo estamos grabando un sábado ¿no? Pues también de cierta manera es un día de descanso para muchos de ustedes y pues se toman el tiempo también de de compartir aquí con nosotros pues su conocimiento así que bueno vamos a a comenzar ¿no? Y continuando vaya con el contenido del episodio pues les recomendamos y les recordamos que se suscriban, que le den like, que activen la campanita para que youtube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast así que es que pueden unirse más bien a nuestro canal de youtube y que pues bueno pueden unirse desde 29 pesitos con la categoría enfermería enfermera general a desde 49 pesitos con enfermera general c y desde 149 pesitos con mi bella enfermera enfermera o mi bella enfermero en donde pues les vamos a estar ofreciendo en el canal de youtube pues contenido exclusivo para cada una de estos niveles y entonces si ustedes quieren ingresar pues bueno van a ser van a poder tener la oportunidad de adquirir constancias de capacitación cursos que solamente van a estar disponibles en esa en esa región de youtube vaya o sea que solamente es de pagas exclusivo completamente y bueno si quieren apoyarnos pues ahí los invitamos a que a que se unan a nuestro canal de youtube van a poder encontrar mucho mucho contenido pues nuevo y diferente además de todo el contenido gratuito que ustedes van a tener disponible para seguir visualizando nuestro canal vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales también a las de vivi en consultoría salud mental bien para que pues bueno también conozcan un poquito de su trabajo y si ustedes requieren pues de alguna atención porque pues como profesionales de la salud no estamos exentos a también acercarnos a los profesionales de la salud correspondientes y pues a lo mejor igual vivi nos puede referir ante alguna situación verdad que nosotros estamos desconociendo pues con un especialista ya sea un psiquiatra o por un psicólogo de alguna de algún tipo de terapia ya sea cognitivo conductual o a lo mejor no sé algún otro tipo de terapia porque lo requerimos no o incluso solamente nos podemos quedar en consultoría con ella porque a lo mejor por medio de del manejo específicamente de los cuidados que nos recomiende pues a lo mejor podemos mejorar un poco también nuestra salud mental así que pues vayan a seguirla enterense de su trabajo y si necesitan terapia ella es la elegida ella es la elegida y pues bueno introduciéndonos un poco al tema del día de hoy porque vamos a hablar del trastorno obsesivo compulsivo pues creo yo que es un tema pues bastante importante no yo a veces lo lo analizo y de repente me o sea de repente me analizo más bien yo y digo oye creo que si estoy teniendo ciertas conductas en donde si es de color rojo tiene que tiene que ir aquí no y lo veo por ejemplo desde mi ropa mi ropa en mi en mi closet está acomodada por colores no o sea el primer cajón es todas mis 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 playeras de color negro no el segundo cajón son todas las que son blancas el tercer cajón son bueno está dividido porque no tengo muchas pero la mitad es de azules y la mitad es de color gris y el siguiente cajón son todas las que considero que son de tipo deportivo no así de esa tela que es como más de tipo deportivo y el último cajón son todas bueno la gran mayoría son negras también porque soy darks entonces tengo muchas playeras negras pero este están ahí hasta abajo no y son también igual así la mayoría de color negro y digo eso es algo así bien sencillo no pero de repente como platicaba con vivi antes de iniciar el episodio pues también tengo así cositas en el trabajo de que llego y empiezo a acomodar no de este lado van este las gasitas todas las gasitas que puedan no y después va así como digamos de material hacia los medicamentos todo bien acomodadito en mi cajón de de atención clínica y entonces digo ok y llego y veo que lo tienen todo desordenado todo revuelto y me tiembla mi ojito no un poquito y lo tengo que acomodar entonces creo yo que son digamos algunas conductas así bien especiales no y hay otro tipo de trastornos obsesivos compulsivos hay gente por ejemplo que que hace hasta el quehacer de su casa dos o tres veces no porque porque ya tienen ya ven que está se ensució poquito y lo vuelven a limpiar y a las dos tres horas ven que pasa lo mismo y lo vuelven a limpiar y es básicamente algo que pues a lo mejor no lo notamos como patológico pero que son conductas que nosotros vamos desarrollando que a lo mejor esto puede traer pues no sé a lo mejor alguna implicación a nivel personal o al momento de relacionarnos con alguien no porque a lo mejor no nos va a parecer que volvemos a lo mismo que ensucien aquí un poquito porque voy a llegar y lo voy a limpiar aún así está la persona ahí y es pues no sé a lo mejor puede ser una situación para alguien más no sé tú qué opinas amiga si estoy bien o si estoy medio loco diciendo pues bueno o sea la importancia como eso justamente lo que tú platicas es como pues la importancia de diferenciar no o sea por ejemplo en la parte de un trastorno mental o sea ya tener un trastorno mental pues es que todos esos síntomas ya sean discapacitantes y que esta o sea esta discapacidad digamos así o sea afecten todas las esferas tanto en lo familiar con relaciones interpersonales tu trabajo etcétera entonces esa parte como que tú comentas por ejemplo pues es que muchas personas tenemos como que ciertos rasgos de personalidad obsesivos compulsivos no pero son como rasgos y que viene justamente como esta parte de que a lo mejor a mí me gusta tener la ropa como de ciertos colores o por ejemplo la clasificación por tamaños esta parte como la limpieza pero pues son como rasgos que tenemos de la personalidad y que por ejemplo una persona digámoslo así que no está diagnosticada con un trastorno puede tener como diferentes rasgos de personalidad no por ejemplo obsesivo compulsivo por ejemplo ansioso etcétera no pero son como rasgos y ya para tener un trastorno ese es como pues esa ese punto clave no de que ya es discapacitante entonces por ejemplo esta parte en la que por ejemplo los que clasifican no sus la ropa por colores es que por ejemplo no o sea tú ya sabes o tú ya la ordenaste por colores no y entonces ya ya sabes que tienes que salir a trabajar pero entonces tú te regresas nuevamente a corroborar que justamente lo hayas acomodado de esta forma y que comúnmente o así viene en la parte de del dsm-5 que es como el manual estadístico de diagnósticos pues ahí no como que vienen ciertas especificaciones entonces como esta parte en el que tú te obsesiones por bueno más que será como la compulsión de tú hacer esta conducta pues tiene que llevarte por lo menos una hora entonces quiere decir que a lo mejor si tú sales a trabajar tienes que salirte a las siete no y entonces tú te regresas como que más de diez veces y este tiempo transcurrió pues ya se te hizo tarde no entonces esta parte es como muy importante entonces y como tú bien lo dices dentro de las clasificaciones del trastorno de los trastornos positivo compulsivos pues hay diferentes está como la parte de las personas que se arrancan el cabello que se rascan la piel esa parte de se me fue se me fue o sea por ejemplo de esto que platicas de último de que se rascan o sea así pero es de esas personas que lo hacen como igual como con mucha ansiedad no sé cómo decirlo o sea muy fuerte y aunque no tengan comezón o sea vaya a ser viable no sino que empiezan en la pierna y de repente ya se están rascando el brazo y de repente otra vez las piernas aunque no tengan este proceso no como tal de sino que a lo mejor están bueno no sé me imagino en una situación estresante o o ansiosa para ellos que les causa ansiedad y pues comienzan con con estos rasgos a eso te refieres ajá de hecho o sea antes estaban como dentro de la clasificación de los trastornos de ansiedad porque lo que provoca es justamente por eso se llama trastorno obsesivo compulsivo porque la obsesión es que o sea que ocurre en tu mente o sea estos pensamientos son rumiantes y que o sea están ahí todo el tiempo ¿no? se alimentan y entonces tú para calmar esa ansiedad que provoca realizas una compulsión entonces la compulsión ya es la conducta en la cual tú ya desencadenas pues toda esta parte ¿no? de acomodarlo aunque ya lo habías acomodado este regresarte a ver si ya habías cerrado las llaves del gas por ejemplo etcétera ¿no? entonces esa parte es por eso se llama así este trastorno entonces entonces perdón que te interrumpa o sea igual podía hacer por ejemplo en mi caso ahí sí voy a hacer muy en mi caso yo escucho por ejemplo un mosquito el zumbido de un mosquito y me empieza a dar comezón mi cuerpo ¿sabes? o sea eso sí pudiera ser esta parte ¿no? o sea porque yo lo estoy asociando a una imagen o a un sonido vaya y comienza una respuesta en mi cuerpo por ejemplo de comezón ¿no? ya sea en las mejillas o en los brazos principalmente pero siempre o sea siempre me pasa eso bueno básicamente porque sí me han picado muchos mosquitos y soy como alérgico al 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 amordedura piquete del mosquito y entonces se me inflama mucho y me da mucha comezón pero aunque no me o sea yo no tengo contacto específico con el mosquito solamente con escucharlo ya comienza mi cuerpo a a sentir esa sensación pues de comezón ¿no? entonces sí pudiera ser como esta parte o sea que ya una imagen, un sonido o algo yo ya lo estoy relacionando con una compulsión que en este caso sería la o rascarme ¿no? en este caso por ejemplo ese caso es como algo muy normal y que por ejemplo ¿no? también nos pasa a lo mejor cuando sabemos que alguien tiene pediculos entonces ya de repente nos estamos rascando la cabeza ¿no? entonces o es algo como digamos normal porque esta parte como de somatizar lo que está lo que tú estás escuchando lo que estás viendo ¿no? pero o sea por ejemplo con los trastornos es algo muy impresionante porque por ejemplo a lo mejor nos da comezón ¿no? o sea tú por ejemplo que escuchas como el mosquito ya te da como que comezón en cierta parte del cuerpo o en varias partes pero por ejemplo no lo haces hasta lesionarte ¿no? sabes a lo mejor en el momento en el que ya te enrojeciste por ejemplo y a lo mejor en ningún momento te picó dices así como ay ya me dolió no ya no me voy a rascar ¿no? y a lo mejor pasado como cinco o diez minutos te fue el mosquito o lo mataste o se salió etcétera y pues ya ¿no? pero estas personas o sea se rascan hasta lesionarse esta parte de por ejemplo que se arrancan el cabello o sea son personas que tienen ya pues ciertas partes en las que ya no tienen cabello ¿no? entonces y esto es justamente por la parte de pues que los pensamientos todo el tiempo están ahí entonces o sea estos pensamientos se alimentan no hay algo para la persona en la cual pueda parar o sea esta persona como de piensa en otra cosa no pues esta persona no lo puede hacer no lo puede lograr hacer y entonces es tanta tanta su ansiedad que tiene que hacer esta compulsión de rascarse o de jalarse el cabello o de por ejemplo para la limpieza que tú comentabas ¿no? a lo mejor si o sea llegó alguien y lo ensució a lo mejor es así como que igual te tiembla el ojito y lo limpias pero ya ¿no? y estas personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo así estés súper limpio ellos vuelven a limpiar ¿por qué? porque dicen no así como que ellos saben que no fue suficiente o que a lo mejor el polvo ya este ya volvió a ensuciar etcétera pero es por estos pensamientos o incluso las personas estas que se regresan como a corroborar lo que ya hicieron pues es justamente bueno a lo mejor nosotros a veces igual no sé si les cerré ¿no? como que piensas ¿no? pero no es como que afecte en tu trabajo o sea que todo el tiempo que tú estás en tu trabajo estás pensando como en esa en esa cosa ¿no? en esa cosa que a lo mejor dejaste pendiente o que quizá no cerraste etcétera pero estas personas se regresan constantemente a hacerlo ¿no? entonces eso es lo que nos decía hace rato no sé ya perdieron vaya 30 minutos en estar yendo y viniendo yendo y viniendo porque o sea cada vez que ya van a salir vuelven a recordar y si les cerré bien y entonces vuelven a regresar o sea que pierden esta parte ¿no? ya les genera una situación digamos este pues también de un malestar ¿no? de una ansiedad propiamente por esta situación aunque yo que ya ya más o menos se entiende a lo mejor nosotros podemos así como de híjole ¿sí les cerré la llave del agua? ay bueno ojalá que sí si no pues ya ni modo ¿no? entonces porque ya se nos hace tarde pero esas personas no esas personas no pueden lograr salir hasta que corromoran y ya saben que lo hicieron pero dentro de su de su mente está así como de no es que sí me tengo que regresar a cerrarlo a corroborar que lo cerré porque si no puede pasar que este la casa explote y entonces me voy a quedar sin casa y entonces mi familia y yo no vamos a tener donde vivir y así ¿no? entonces son como todos esos pensamientos y de que algo a lo mejor nosotros podríamos pensar como de pues es ilógico a lo mejor improbable pero para estas personas o sea estos pensamientos así en esa magnitud de que ya se imaginaron como que todo lo que malo que puede pasar entonces eso es lo que provoca todos esos síntomas ansiosos y entonces en consecuencia para calmarlos necesitan hacer una compulsión entonces que son estas conductas y y por ejemplo en en estas personas así habría como alguna forma de manejar esta parte de del pues primero de la obsesión ¿no? porque digo o sea por lo que entiendo las compulsiones en realidad es para tratar de mitigar la obsesión o sea lo vuelvo a hacer pero para que otra vez como que mi cerebro entienda que o sea que lo que voy a hacer me va a relajar me va a tranquilizar de alguna manera va a aliviar el temor la ansiedad o lo que yo estoy sufriendo en este momento por la situación obsesiva entonces hay alguna forma como de de poderles brindar un apoyo o sea a lo mejor algún tipo de de no sé como de agendar algo de de hacer como una rutina o vaya no no tengo la menor idea así como bien específica de qué es lo que podríamos hacer con estas personas pero pues a lo mejor sí va como por ahí ¿no? o sea como que tratar de hacer una rutina y que este pues la comiencen a practicar de manera constante ¿no? Sí pues la la importancia como de esto y en todos en general todos los trastornos pues es primero identificar ¿no? y este en segundo pues pedir ayuda y esta parte es que por ejemplo pues en general o lamentablemente eso es lo que pasa que realmente cuando ya llegamos como un especialista pues ya llevamos teniendo estas estos comportamientos o estas conductas pues ya de mucho tiempo entonces sabemos que toda esta parte de no olvidar como que este trastorno provoca mucha ansiedad entonces por eso yo tengo que buscar con qué calmarlo entonces hago una conducta entonces todo el tiempo estos síntomas ansiosos sabemos que provocan pues alteraciones en la parte fisiológica en la parte pues de los neurotransmisores etcétera entonces pues estos también en general la mayoría de trastornos pues si es este se manejan con psicofármacos entonces por ejemplo va a depender del médico qué medicamentos ¿no? pero por ejemplo los que comúnmente pues se recomiendan para estos pacientes son los ISR que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ¿no? y también la parte pues psicológica es muy importante entonces obviamente va a depender por ejemplo el abordaje del médico a lo mejor si tú vas con un médico privado pues se va a recomendar médicamente que tomes una terapia psicológica etcétera y por ejemplo si vas a una institución pues dependiendo como esta parte por ejemplo se puede recomendar un internamiento ¿no? que a lo mejor tú en este momento que tú sabes que es muy discapacitante que a lo mejor ya perdió tu trabajo porque siempre llegabas tarde porque no podías hacer como más actividades porque estabas tan ocupado en esta en aliviar esta conducta en esta ansiedad que a lo mejor pues ya no tienes trabajo a lo mejor ya afectó tu familia tus relaciones etcétera e incluso pues tu imagen corporal porque también dentro de los trastornos está esta parte del trastorno dismórfico corporal en los cuales pues tú te ves diferente ¿no? aquí también igual como que diferenciar que es distinto en la bulimia y la anorexia que también es una alteración pues de de la imagen corporal pero tiene que ver más con la alimentación entonces esta parte es por ejemplo sería digamos lo contrario ¿no? o sea digo si tienen que ver con la parte de la alimentación pero por ejemplo en el caso de la anorexia y la bulimia metiéndome un poco ahí para entenderlo un poco es así como de bueno yo dejo de comer en el caso de la anorexia porque me siento pues no agradable ¿no? frente a un espejo o sea lo que yo estoy viendo no me agrada básicamente por decirlo de una manera muy sencilla y en el caso de la bulimia es pues tener este proceso igual ¿no? o sea de la misma forma pero de repente tener atascones ¿no? y provocar vómitos y múltiples lesiones físicas que también pueden llegar a aparecer por este proceso y este pues obviamente tener esto ¿no? y en el caso de la dismorfia corporal no necesariamente tiene tener la paciente o el paciente anorexia o bulimia ¿no? sino solamente lo está viendo así sea por ejemplo digo no sé me imagino un cuerpo pues incluso bien trabajado ¿no? digamos en gimnasio y demás pero si lo que yo estoy viendo en el espejo no me agrada o me veo completamente diferente a lo que realmente es ¿no? o a la imagen que realmente está reflejando y me genera pues obviamente esta parte de ansiedad de pues no sé a lo mejor en cambio de algunas conductas de digamos buenas para malas ¿no? y entonces ahora sí empezamos a tener este problema porque yo lo he escuchado por ejemplo con amigos y amigas cercanas así como es que lo que yo veo en el espejo no me gusta y yo me veo así y yo me veo así y pues a veces los escuchas y dices que o sea no te estás viendo de una forma totalmente diferente a lo que representas o sea físicamente hablando ¿no? y ya lo demás es digamos subjetivo porque pues ya cada quien vaya por dentro se ve como quiere ¿no? digamoslo así o sea amable feliz enojón triste etcétera en cuanto a sus emociones experiencias de vida y demás pero físicamente a veces se describen de una forma que son vaya totalmente diferentes a la realidad ¿no? creo yo que va más hacia eso no sé si si estoy bien o también estoy muy mal y tú dices no Tachi lo probaste Padrino así o sea bien como tú bien lo explicas por ejemplo la anorexia y la bulimia pues comúnmente tiene que ver con el peso ¿no? o sea tenemos como que mayor impacto en eso en la parte de nutrición como tú bien lo dices en esta parte de por ejemplo en la parte de de todas esas alteraciones que provocan ¿no? por ejemplo en las conductas purgativas o en los atracones y por ejemplo en ese trastorno pues es como puede afectar como cualquier otra parte ¿no? a lo mejor de este que no me gusta como por ejemplo el tono de mi piel ¿no? entonces busco mil y un tratamientos para cambiar el tono de mi piel ¿no? y a lo mejor aunque que pase como Michael Jackson que está como muy blanco pero tú sigas pensando que tu color no te agrada ¿no? por ejemplo tu cabello este ciertas partes de tu cuerpo que no te gustan y que te obsesiona esa parte y entonces buscas con qué calmar esa convulsión bueno más bien esa obsesión ¿no? con una convulsión pero esto es en la parte o sea puede afectar cualquier otra parte del cuerpo ¿no? e incluso pues muchos trastornos tienen alguna comorbilidad ¿no? entonces por ejemplo pueden ser sí a lo mejor estos trastornos alimentarios y con un trastorno disimófico corporal o depresión etcétera entonces siempre o comúnmente pues a veces ocurre como esta parte entonces como por eso la importancia de que en el momento que ya empiece o yo a notar que ya esto se me salió de las manos ¿no? que esto ya es muy discapacitante pues es como la importancia de buscar ayuda y retomando la parte esta ¿no? de que que podemos hacer pues bueno es esta parte pues de buscar tratamiento farmacológico y pues médico con un psicólogo etcétera y por ejemplo ¿no? entonces esta parte de que a lo mejor buscando una ayuda en una institución pues diga así como de pues un internamiento ¿no? porque a lo mejor pues muchas veces estas personas pues saben que o sea ya están muy muy cansadas de esto entonces por ejemplo luego pues ya tienen intentos suicidas etcétera por esta parte de que o sea yo ya no quiero regresarme mil veces yo ya quiero como parar esto pero mi mente no puede o sea mi mente sigue trabajando todo el tiempo y alimenta estos pensamientos y entonces yo lo tengo que hacer porque si no puedo pensar que me puede pasar algo etcétera entonces mejor pues la única solución es corroborarlo o volverlo a hacer o mejor pues me suicido ¿no? entonces por eso a lo mejor esta parte pues es como lo recomendable pues un internamiento ¿no? pues para obviamente evitar esa conducta o bueno esa situación entonces pues es la importancia de pues de la ayuda y de ahí pues dependiendo del abordaje pero pues si el manejo pues es con tratamiento farmacológico y en la parte a lo mejor en la cual nosotros como enfermeros podemos intervenir es como esta parte de pues si escuchar a la persona escuchar qué es lo que piensa o cree que puede pasar entonces este basado en eso pues o sea ser empáticos y obviamente contacto puede decir así como de no sé a lo mejor por ejemplo las personas que con la parte de lavarse las manos ¿no? muchas veces esta parte de la limpieza decir así como de incluso son como parte de técnicas en las cuales tú por ejemplo le dices al paciente de que no sé vas a tocar como tu teléfono y no te vas a lavar las manos ¿no? entonces esta persona dice bueno ya lo toca y entonces empieza ¿no? con estos síntomas ansiosos y entonces lo que quiere hacer es lavarse las manos entonces así como ok vamos a hacer los cinco minutos después de que tocaste el teléfono ¿no? entonces por ejemplo toca el teléfono y ya no está como de a lo mejor platicando etcétera ¿no? con técnicas de relajación tú en esos cinco minutos trabajas y posteriormente ah bueno ya vas y te lavan las manos ¿no? entonces como esta parte de ir dando de que no pasó nada no te ocurrió nada entonces la persona se da cuenta así como sí no ocurrió nada ¿no? entonces obviamente esto puede ser como a lo mejor una vez y es como la importancia de trabajar como en los pensamientos y en las conductas es de que nuestro cerebro ya está condicionado a eso entonces quitarlo va a ser pues complejo entonces es como pues la paciencia y todo esto de que de que pues obviamente no va a ocurrir de la noche a la mañana porque sabemos que a nivel cerebral de las conexiones la sinapsis etcétera pues o sea tu cerebro ya sabe que si ocurre esto pienso que va a ocurrir una situación diferente o que yo tengo que lavarme las manos entonces tengo que hacer la conducta para calmar mis síntomas porque eso sabemos que es en automático entonces tú a través de estas técnicas vas como reenseñándole al cerebro que no va a ocurrir nada y este es un proceso o sea digamos que esta o sea esta parte que mencionas ahorita es como decir de vamos a validar los miedos de la persona de alguna manera hacerlo sentir que bueno que puede ser que si tenga este miedo vaya y que no está mal que lo tenga pero las compulsiones no todas las vamos a validar ¿no? en este caso o sea habrá algunas en donde sí manejaremos este aspecto como lo acabas de decir de ok vamos a con una terapia de relajación etcétera vamos a buscar por ejemplo cinco minutos como acabas de dar el ejemplo para que ya te puedas lavar las manos ¿no? y en algunas otras si o sea si requieren de un de un enfoque más especializado como lo mencionas para tratar de evitarlas ¿no? que son estas que realmente sí le pueden generar una discapacidad o una situación discapacitante a esta persona sí por ejemplo en la parte de las personas que que se arrancan el cabello ¿no? o sea por o sea en esa parte de nosotros como profesionales de la salud mental o sea la importancia como de la validación de emociones y pensamientos es muy importante ¿no? entonces entendemos la parte en lo que el paciente o la paciente pues piensa que puede ocurrir o que le va a pasar etcétera o la necesidad o la necesidad de hacerlo entonces decir ok pero pues a lo mejor este sabemos que el jalarte el cabello pues eso a lo mejor después provoca ¿no? que tú ya no te aceptes ¿no? porque pues a lo mejor ya no tienes en ciertas partes pues cabello entonces así como no pues es que a lo mejor ya no me veo bien ¿no? o las personas pues que se rascan entonces estas lesiones de la piel pues sabemos que pueden provocar una infección etcétera ¿no? entonces pues sí la importancia de intervenir en las en las conductas pero también trabajar esta parte emocional entonces eso es lo que trabajamos muchísimo y ya pues obviamente la otra parte farmacológica también es muy importante porque pues los fármacos ayudan mucho en la parte física y también o sea lo que nosotros siempre hablamos es de que pues ya la parte de estar ya con en un tratamiento farmacológico es que no es que ocurra el efecto tan rápido aproximadamente un fármaco en de los conocidos psicofármacos actúan pues alrededor de las dos semanas ¿no? de iniciar el tratamiento entonces pues muchas veces las personas pues abandonan el tratamiento etcétera normalmente pues es muy complejo o sea o las redes de apoyo o el precio del medicamento ¿no? entonces esta parte pues en general como los temas de salud mental es muy complejo entonces ya cuando los vemos pues en los hospitales es pues es triste ver como pues todo lo que afecta ¿no? o sea lo que afectó y lo que va a seguir afectando por esta parte que a lo mejor si yo no tengo empleo pues como voy a comprar un fármaco ¿no? entonces y que son caros entonces o como voy a pagar un psiquiatra y un psicólogo si no tengo dinero ¿no? entonces es como muy muy complejo pero en general pues eso sería como el abordaje ok y por ejemplo digo de lo que igual estuve así como investigando o sea ¿tú crees que es importante en general no solo en el tóxido en cualquier situación de la salud mental que el paciente esté bien informado es decir ofrecerle también no sé como algún tipo de lectura o algo para que él también pueda identificar porque a lo mejor así vaya todavía esta parte de la pues a lo mejor de la negación de la propia enfermedad de la salud mental porque también puede llegar a suceder pues a lo mejor no hace que podamos identificar pues a lo mejor algún dato clínico algún signo síntoma o algo característico de la enfermedad que nosotros estamos pues realizando que a lo mejor con información alguna lectura complementaria o algo así pudiéramos apoyar también de esa forma a los pacientes o no es tan recomendable sí pues es como la importancia de probablemente buscar puentes confiables porque por ejemplo sabemos que a lo mejor si yo o lo que ocurre comúnmente es de que no sé me sale una mancha entonces yo empiezo a googlear así como de la mancha entonces dice que ya tengo cáncer entonces lo mismo ocurre con los trastornos o sea por ejemplo empezamos a hablar como esto no decir es que a mí me gusta tener como que mis playeras acomodadas no ya tengo talk entonces necesito pues ya estoy mal ¿no? o sea saber que o sea hay rasgo de la personalidad que esta parte emocional conductual pues es muy complejo entonces pero mientras no sea discapacitante para ti pues bueno puedes continuar con tu vida ¿no? pero si ya provoca o sea que tú hayas perdido tu trabajo tu familia tus amigos etcétera entonces ahí sí ya necesitas una ayuda entonces y lo importante o pues lo ideal sería que a lo mejor el momento en que yo me empiezo a dar cuenta que a lo mejor ya llegué cinco veces tarde ¿no? porque todas las veces que me regrese así como pues esto ya no es normal ¿no? entonces pues busque ayuda y entonces con ese tratamiento farmacológico pues a lo mejor puede ser menos tiempo de que a lo mejor si tú ya dejaste que la enfermedad progresara cinco años ¿no? esta parte pues del trabajo psicológico pues también es muy importante porque decir bueno ¿qué es lo que pasó para que tú empezaras a pensar eso? y en consecuencia a provocar estas conductas entonces pues sí la importancia pues de de conocerte y de conocer pues en o sea de momento en que tú piensas a notar que algo ya no ya no es normal ¿no? o sea que ya esto no lo hacías entonces bueno ¿por qué? o sea ¿por qué estoy haciendo esto? a lo mejor porque sabemos que en general pues los trastornos mentales ocurren por diversos factores ¿no? pueden ser pues la parte de genética los ambientales los familiares y propios del individuo ¿no? entonces pues sabemos que cada trastorno puede o a lo mejor por sexo puede tenemos ser más fácil que padezcamos una enfermedad que otra ¿no? entonces a lo mejor puede ser que personas que nunca padezcan un trastorno mental o pueden ser personas que por ejemplo en la adolescencia empiezan a desarrollar este trastorno y entonces hasta en la edad adulta cuando tú ya tienes que trabajar etcétera pues ya sea lo discapacitante entonces tú ya te das cuenta así como de yo empecé con esta conducta en la adolescencia entonces con mucho incluso este trastorno el TOC empieza a desarrollarse ocurre muchas veces en la adolescencia pero pues ya como que te trata ya hasta que eres adulto ¿no? entonces por ejemplo esto esto pudiera o sea no sé cómo decirlo porque digo supongo que también con base en los conocimientos que han avanzado mucho en los últimos años pues ya podemos identificar mucho más pues este tipo de situaciones ¿no? tanto los rasgos de personalidad como los trastornos ¿no? ya ansiosos etcétera pero o sea también crees que tiene que ver como esta parte de la transcripción genética o sea el hecho de que una persona supongamos en una familia sufre TOC por ejemplo y nadie en algún momento lo observó de esa manera y después por ejemplo en la actualidad que hay muchos pues jóvenes por ejemplo que igual están en la universidad ¿no? y que tienen algunas situaciones no necesariamente TOC pero algunos pues rasgos de la personalidad o algunas ¿cómo decirlo? algunas situaciones que ya son discapacitantes también para ellos ya digamos algún tipo de trastorno que se ven reflejados que pues igual ¿no? bueno yo así lo veo de repente con los estudiantes no sé de que de repente en redes sociales ya publican es que ya no puedo con esto y es que ya no puedo con el otro y es que me siento así y de repente digo hay gente que es muy rara ¿no? porque es bien introvertida así en persona pero en redes sociales anda publicando toda su vida y dice ay es que fui a terapia y hoy me dijeron que tengo trastorno límite de la personalidad ¿no? yo así o sea a ver espérame y en persona no hablas ¿no? pero aquí en redes sociales todo mundo o sea conoce toda esta situación pero o sea sí tiene que ver esta parte porque pues obviamente ahorita lo estamos viendo creo yo mucho más ¿no? digo sabíamos y la Organización Mundial de la Salud por ahí de de principios de este milenio dijo que a partir del 2020 íbamos a tener una pues de cierta manera una pandemia de situaciones de la salud mental porque pues iban a verse como mucho más reflejadas pero tú crees que sí tiene que ver esta parte a lo mejor de o no no que creas sino que haya como algún tipo de evidencia de que sí tiene que ver como algún en algo la transcripción genética o también tiene que ver la parte de la globalización de pues a lo mejor del uso excesivo de las tecnologías de estar todo el tiempo en redes sociales o sea también esa parte que nos va aislando en realidad ¿no? de cierta manera pues de nuestro entorno y que nuestro mejor amigo pues se convierte en este dispositivo y que aquí estamos compartiendo todo el día y platicando solamente con gente que a veces ni conocemos pero desde este lugar ¿no? o sea eso también es como muy importante o o tú ¿qué me podrías decir que sería lo más importante de esto? sí pues para que un trastorno mental ocurra pues como repito es un conjunto de factores ¿no? a lo mejor puede ser que mi familia nunca o no haya una evidencia o registro de que haya ocurrido a lo mejor un trastorno obsesivo pero pues en este momento o a lo mejor sí ocurrió pero pues sabemos que en los años anteriores nos hablaba como de trastornos ¿no? entonces a lo mejor la persona que lo padece era así como de ay pues estás loca o sí qué bueno que te gusta tanto la limpieza o etcétera ¿no? o sea como esta invalidación pues y antes nos hablaba de trastornos mentales y ahora que sí pues entonces tú ya como que hay más información ¿no? entonces tú dices así como de pues a lo mejor debería tratarme entonces esta parte pues sí es como muy importante y que pues bueno en esta parte a lo mejor yo puede ser que pueda ser que haya incluso en esta parte de de la genética aún hay como que muchos estudios en los que digan así como de no pues en tal gen hay una alteración entonces tú vas a padecer depresión ¿no? o ansiedad etcétera en lo que sí bueno por ejemplo en los que se empezaron a hacer estudios fue en los trastornos del neurodesarrollo ¿no? por ejemplo autismo etcétera porque bueno es como pues con el cual ya los niños nacen así ¿no? que también a veces muchas personas de nosotros también tenemos o sea rasgos de la personalidad ¿no? no necesariamente estamos por completo dentro del espectro autista pero sí de repente tenemos este tipo de pues respuestas ¿no? o sea muy aisladas pero que sí son que se relacionan mucho con eso ¿no? de repente a mí por ejemplo o sea no soy mala onda pero de repente viene gente a mi casa y es así como de este ¿no te quieres ir? ¿ya? así como ya ahorita pero son así como de que ya necesito estar como en mi espacio ¿no? vaya algunas situaciones muy sencillas a lo que me refiero pero sí hay personas que tienen pues todo o sea completo ¿no? el espectro y hay quienes nada más tenemos igual de alguna manera ciertos rasgos de la de la personalidad ¿no? y creo que eso sí pudiera bueno lo han estudiado mucho incluso bueno he escuchado podcast de especialistas ¿no? en esta área en específico y pues te van ahí diciendo de pues es que sí hay personas que tienen este tipo de espectro del autismo y hay otros que son Asperger y hay otros y así ¿no? y son diferentes y hay quienes ni siquiera se les detecta hasta que ya tienen 30 años y a los 30 años resulta ser que soy parte del espectro autista ¿no? por ejemplo entonces sí es como un poquito complejo ¿no? también el hecho de poderlo pues identificar a tiempo porque pues no todos respondemos de la misma manera sí y o sea por ejemplo ¿no? de hecho por eso se llama espectro porque no es como que presentes solo unos síntomas y que basado en eso ya digas ah pues sí tiene autismo ¿no? sino que hay muchas mucha variedad entonces por eso se llama espectro entonces es como la importancia entonces justamente pues trabajar ¿no? entonces esta parte de los estudios se han hecho como mucho en estos trastornos pero pues lo demás ¿no? como ansiedad depresión esquizofrenia etcétera pues sí aún se está como estudiando esta parte y entonces como muchos factores entonces como retomando esta parte puede ser que a lo mejor se haya tenido o no como que digamos así con esta carga genética pero este en este momento pues se me murió mi perro o perdió un familiar etcétera ¿no? entonces por ejemplo en esta parte de lo del COVID ¿no? muchas personas pues empezaron con esta parte de la obsesión de la higiene ¿no? entonces decir como ocurrió una pandemia entonces eso detonó que a lo mejor ya pudiera empezar con este trastorno obsesivo compulsivo entonces vemos que es como fue un factor ambiental ¿no? sí entonces y a lo mejor puede ser que ya haya tenido anteriormente otras situaciones en las cuales pues esto fue como que el detonante y bueno entonces ya este puede ser que sea diagnosticada con un trastorno entonces es como muy 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 complejo y por eso como la importancia de conocer bien ¿qué onda? ¿no? entonces a conocer bien que a lo mejor yo puedo este pues empezar con ciertas conductas que a lo mejor en este momento pues me hacen sentir mal o estar mal pero pues en todas las demás esferas como que puedo estar relativamente bien pero pues si la importancia de buscar ayuda tempranamente para que entonces no desencadene o evolucione algo más ¿no? o que necesite o sea esta parte de los trastornos es como cualquier otra enfermedad o sea siempre como que lo comento y entonces ¿cómo aparece una persona con diabetes? ¿no? pues con conductas de riesgo ¿no? a lo mejor esta parte genética que a lo mejor puede ser que la persona tenga mamá o papá diabético pero tú jamás desarrollas la enfermedad porque te cuidaste etcétera ¿no? entonces lo mismo con esto si sabemos como repito pues esta parte de los trastornos del neurodesarrollo si hay como pues estudios que si dicen a lo mejor o el riesgo que tienen a lo mejor de que sean gemelos etcétera ¿no? entonces pero bueno entonces lo mismo ocurre con estas enfermedades entonces por eso a mí me gusta verlo como que es como cualquier otra enfermedad entonces pues es como un cúmulo de factores y que pues a lo mejor a ti te tocó como que a lo mejor si una predisposición genética y aparte pues te ocurrió una situación y aparte este pues no sé ocurrieron como diversos factores ocurrió una pandemia también entonces bueno tengo depresión ansiedad trastorno obsesivo compulsivo etcétera entonces pues ya no me tocó como la de malas y entonces desarrollé un trastorno o puede ser que nunca pase pero pues tener como conciencia de que a todo nos puede ocurrir y justo ¿no? también digo creo que tocaste un tema clave ¿no? o sea digo en general ya había una visibilidad hacia la salud mental aunque no en el boom que vimos ¿no? porque durante la pandemia o sea empezó a haber un un cúmulo incluso de de que tú sin ser bueno en mi caso ¿no? meramente especialista en estos temas pues de repente veías pues igual en tu tiempo de ocio ¿no? hay algunos videos y demás y notabas que había mucha gente realmente ansiosa ¿no? realmente estresada con mucho temor para lo que venía y que incluso ese mismo temor pues vino acompañado de noticias falsas de que las vacunas no sé qué nos iban a inyectar chips de no sé qué y había gente que de verdad o sea de verdad lo creían ¿no? y mucha gente vaya desde otro aspecto dicen los terraplanistas y había como mucha burla hacia este tipo de personas pero también después o sea ya uno analizando las cosas así como de bueno pues es que no necesariamente tiene que ser un terraplanista ¿no? sino es una persona que en este momento está viviendo un proceso de temor de algo desconocido que no lo está entendiendo que no sabe por qué es que está pues esta situación y que le está generando pues este tipo de respuestas conductuales ¿no? que es empezar a ver pues realmente fake news que le generan todavía más estrés más miedo más este más temor etcétera y que pues eso le va a empezar a desarrollar pues más conductas por ejemplo ansiosas ¿no? y que en algún momento como dices tú si ya ya no lo estoy pudiendo controlar y ya todo el día estoy viviendo con esto pues entonces quiere decir que ya no solamente es en un momento o sea ya no es una sola conducta ¿no? sino ya es un pues volvemos a lo mismo digamos un espectro que te está rodeando ¿listo? y que entonces tú ya lo puedes o bueno en algunos casos lo podrías identificar y entonces buscar el apoyo ¿no? pero sí hubo así como una situación bien tremenda con pandemia porque pues incluso se detonaron no solamente con la gran mayoría creo yo ansiedad y depresión pero pues puede ser también por ejemplo el TOC ¿no? o sea que como lo acabas de mencionar o algún otro trastorno que ni siquiera estaba latente o que estaba latente más bien pero que no se había desarrollado por pues por esto ¿no? la parte de estar solo en casa de no hablar con nadie de no poder ver a tus familiares a tus seres queridos etcétera pues también eso creo llega a afectar pues para que las personas tengan esta situación ¿no? por ejemplo en mi caso este pues yo me salí de mi casa porque pues sentábamos al área COVID ¿no? entonces yo me fui a rentar y dije pues es que yo no voy a estar yendo y viniendo hasta mi casa con el riesgo de traerles pues obviamente o sea que no sé por X o Y razón pues yo traiga el el virus ¿no? y a ustedes se contagien y entonces les voy a pasar algo y digo a final de cuentas es un temor pero genera en mi caso una separación ¿no? del núcleo digamoslo así y entonces ya nada más era así como de este una videollamada de vez en cuando por Whats y mensajes por Whats y llamadas y así pero ya no era el mismo contacto ¿no? durante un tiempo en específico y pues quieras o no te genera pues un poquito de de situaciones a lo mejor de ansiedad de preocupación de temor miedo etcétera con tu familia pero lo lo identificas y entonces lo manejas ¿no? y entonces estás pues a lo mejor más en contacto con ellos de alguna u otra manera tratas de hablarles diario tratas de manejar de conocer saber cómo están e incluso pues como personal de salud bueno una una parte de que a mí me alivió un poco es comenzar a enseñarles ¿no? cómo se tienen que lavar las manos cómo tienen que este salir si tenían que salir a comprar algo pues para la comida etcétera cómo tenían que salir qué tipo de cubrebocas tenían que usar explicarles por qué era importante que usaran ese tipo de cubrebocas y ya como que eso también te va relajando un poco porque dices bueno ya o sea yo ya te apliqué lo que yo sé para que estas personas pues se mejoren se cuiden etcétera y entonces reduce también mi nivel de ansiedad ya no me preocupo porque si cuando vaya a salir alguien o se vaya a contagiar etcétera ¿por qué? porque va a utilizar un cubrebocas pues al menos un tricapa ¿no? que es porque va a ir rápido no sé se va a tardar una hora entonces un tricapa sirve bastante bien pero si te vas a tardar un poquito más entonces pues sí llévate un un KN95 ¿no? ¿por qué? porque te va a cubrir por mucho más tiempo entonces sí era así como que ya aplicando ciertas cosas pues en mi caso reduce la la ansiedad ¿no? esta parte del temor para con mi familia pero pues hay otros casos en donde si estaban no es que ya se contagió mi familiar y es que y entonces llegaban al trabajo y también era discapacitante porque entras a la unidad COVID por ejemplo ¿no? y entonces este entras con un paciente pero tu familiar está en otro hospital está en un está internado y entonces tú estás viendo un paciente que está muy grave que está intubado que le tienes que aspirar secreciones que está con uso de vasopresores o sea te imaginas todo un escenario en el cual pudiera estar en este momento pues tu familia y creo que eso también te puede ocasionar o detonar ¿no? esta parte incapacitante en ti ¿no? en general digo lo viví un par de situaciones con compañeros y pues era como preocupante en ese en ese momento de hecho preferíamos al conocer este tipo de situaciones que ellos se quedaran en el área de medicamentos para que no entraran con los pacientes pues por el impacto pues creo yo ¿no? psicológico que pudieran llegar a tener no sé tú qué opinas de esto o si si crees que fue una buena alternativa una buena opción que utilizamos en equipo o si era pues a lo mejor también tratar de pues no sé de que buscáramos una manera diferente de apoyarlos sí o sea por ejemplo está súper bien porque ahí es como hablamos ¿no? como estas redes de apoyo en las cuales pues bueno sabemos que a lo mejor el compañero pues está pasando por esta situación entonces pues se le apoya ¿no? entonces igual como por eso la parte de las redes de apoyo porque a lo mejor si hubieran sido como otras personas pues así como no pues tú vienes aquí a trabajar y tú quisiste pues órale ¿no? entonces pues es como si esa importancia entonces pues sí por ejemplo en esta en esta parte pues de las emociones y pensamientos la verdad es que a mí me encantan porque o sea tú al momento en que te vas como que metiendo más en esto ves así como de por eso crecí con estas conductas o como de por eso hago esto ¿no? entonces o sea por eso a mí me encanta entonces a mí me gustaría como que transmitir todo esto ¿no? porque algo también como importante que tú mencionabas hace rato que fue como lo del teléfono ¿no? entonces sabemos que ahora como es como un imprescindible pero por ejemplo o sea esa parte ¿no? lo que tú dices es como de yo puedo estar como con redes sociales y hablando y diciendo así como jajai ¿no? y como tener la mejor plática del mundo pero cuando ella está frente a la persona así como y ahora que le digo entonces vemos como de todas esas como conductas que dice ¿en qué momento pasó? ¿no? o sea ¿en qué momento dejé que que mi vida se convertía en una en un dispositivo ¿no? sabemos que el impacto que tiene esto por ejemplo de la luz del teléfono este de por ejemplo los videos de TikTok ¿no? que son súper cortos entonces dan súper cortos este como esos estímulos de de dopamina a tu a tu cerebro entonces tú por eso quieres seguir consumiendo y consumiendo y consumiendo entonces o sea esto último que dices es de esas veces de ah ya me voy a dormir bueno cinco minutos veo TikTok y ya cuando te das cuenta ya pasó media hora una hora hora y media dos horas y tú continúas viendo videos y videos y videos cortos porque es justo esto ¿no? o sea este estímulo que a final de cuentas lo que genera es que le prestas más atención a lo que estás viendo y aunque son de un video a otro es totalmente diferente de lo que ves porque ves un clip de un podcast por ejemplo y de repente ves un challenge y de repente ves este a gente haciendo bromas y de repente ves un video triste y luego alguien llorando y luego y luego un chisme y así ¿no? y entonces vas una tras otra tras otra tras otra pero de 30 segundos o sea de algo que mañana incluso muchos de esos videos ni siquiera te vas a acordar pero solamente en ese momento por pues por toda la pues digamos esta descarga ¿no? que estás mencionando de neurotransmisores que bueno a nosotros nos van a generar pues no sé cómo decirlo como una adicción digámoslo así exactamente entonces por eso a mí por ejemplo si van como a mis redes sociales van a ver que yo comparto mucho esta parte de podcast de que hablan sobre esto ¿no? porque te digo o sea a mí me encanta como que toda esta parte de cómo es que desarrollamos una conducta que es lo que pasa ¿no? a nivel de de la neurociencia y todo este show entonces por ejemplo esta parte ¿no? de los celulares y que a veces nosotros o sea por ejemplo como especialistas entonces que sabemos ¿no? como el impacto que decimos sí que tener una buena higiene del sueño y que etcétera ¿no? pero tú también tienes como que esta de que todo el tiempo estás con el teléfono ¿no? entonces como por ejemplo yo es una conducta que ya he adoptado de dejar el teléfono porque también era ¿no? así como de entonces ahora que me siento a comer con mis compañeros en el trabajo así como que de repente están platicando después están como que ellos en celular y yo así como de ¿no? o sea ya no hay como una o sea ya no hay una plática entonces pero en celular así como de ja 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 y etcétera ¿no? entonces tú te das cuenta como el impacto que sí tiene entonces así como si es cierto eso entonces son cosas que por eso a mí me gusta como compartir mucho pues para que las personas ¿no? a lo mejor pues lo escuchen ¿no? o sea ya están en el celular o sea que vean o escuchen información que realmente tú digas o sea esto sí me pasa yo paso que lo utilices perdón para o sea que lo puedas utilizar de manera positiva ¿no? o sea bueno si voy a estar inmerso aquí pues bueno entonces al menos voy a estar escuchando algo que me beneficia que me genere un aprendizaje ¿no? de lo que sea digo no necesariamente tiene que ser específicamente lo que tú compartes que nos ayuda bastante porque de repente si hay un par de podcast que pues ni idea que existían y de repente vivía y nos compartió un episodio y digo ah ese lo voy a escuchar a ver qué tal y ya después te vuelves fan ¿no? también de ese de ese podcast y de repente escuchas sus episodios cuando estás haciendo alguna actividad o demás y que los puedes estar escuchando pues adelante ¿no? por ejemplo a mí que me de salud mental la verdad es que mi favorito es entiende tu mente ¿no? y yo los amo los otros desde hace no sé yo creo que igual como por tiempos de pandemia ahí los descubrí y comencé a escucharlos y escucharlos y escucharlos y este y esto se me hace un hábito ¿no? así de cada miércoles cada miércoles hay que escuchar son 20 a 27 minutitos más o menos ¿no? alrededor lo que duran sus episodios y dices wow o sea ya aprendí algo nuevo ya a lo mejor me dan señales de algo porque hay algunos en los que sí me identifico ¿no? la gente cuenta así como es que a mí me pasa y así a mí también entonces ya te te llevas como más este un aprendizaje ¿no? más y a lo mejor una recomendación de qué es lo que puedes hacer para ir mejorando e incluso por ejemplo cuando vamos a hacer ejercicio pues igual como que ya tengo esta igual así como una como una rutina ¿no? así de lunes miércoles y viernes escucho podcast mientras estoy haciendo ejercicio y de lo que sea ¿no? la miércoles obviamente entiende tu mente y a lo mejor algún otro más y este y lunes y viernes pues muy probablemente esté escuchando a lo mejor uno de cosas que a mí me gustan ¿no? o sea de de conocimientos de debates no sé porque también uno es medio peleonero en ese aspecto y este y a lo mejor el viernes estoy escuchando pues a lo mejor algo más relacionado más relajado ¿no? a lo mejor puede ser de comedia puede ser de historias puede ser de este pues no sé incluso a lo mejor hasta de terror ¿no? pero ya son o sea son situaciones pero vas escuchando cosas que pues a ti te agradan y que de cierta manera pues también te van nutriendo de acuerdo a lo que tú estás bueno lo que te gusta y a tus conocimientos y tus habilidades y demás ¿no? y que también pues el hecho de que no digamos no estoy en contra de la música me encanta la música también escucharla ¿no? pero si prefiero ahora escuchar algo que me pueda nutrir de alguna manera o sea les di tres ejemplos ¿no? pero puede ser que incluso escuche otro tipo de temas otro podcast el de Ale Orgas ¿no? de repente volver a escuchar un episodio por ejemplo donde estuvo Vivi que se lo recomendamos lo vamos a dejar en la descripción del video también ese episodio y este o a lo mejor estoy escuchando igual uno de mi amigo Chris Enfermero ¿no? que también tiene ahí unas entrevistas bien interesantes y chismecito rico pero que también vas aprendiendo cosas ¿no? o sea porque le va preguntando específicamente a diversos enfermeros y enfermeras pues alguna situación ¿no? y en algunos casos ¿no? en algunos casos si llego a escuchar un episodio mío o sea si es como de repente así como de a ver cómo quedó ¿sabes? porque como no sé como que me queda la espinita de si habrá quedado bien o no habrá quedado bien y entonces lo vuelvo a escuchar y digo no aquí va muy lento aquí va o sea y voy analizando también lo que yo estoy haciendo ¿no? pero bueno eso ya es como como mío pero en general cuando escucho de otras personas sí voy viendo también esta parte ¿no? cómo hablan el tono de voz la modulación o sea más allá de que voy aprendiendo de temas y voy pues nutriéndome un poco con esta situación pues también voy viendo pues estos aspectos ¿no? los tiempos muertos este la modulación de la voz el equipo material que utilizan etcétera pues para que sea un poquito más ¿cómo decirlo? como más bueno el contenido que se les va a ofrecer también a ustedes ¿no? o sea así es como es una mezcla de situaciones que ocurren y creo yo que el hecho de que podamos utilizar las tecnologías de nuevo pues como como son ¿no? o sea para lo que son en realidad pues también nos va a ayudar mucho y creo yo que también pudiera entrar dentro de esta parte de las rutinas ¿no? que había mencionado o sea si yo ya sé que me distraigo mucho con mi celular que pierdo mucho tiempo de calidad pues entonces a lo mejor voy a empezar a hacer la rutina como dices tú ¿no? de dejar el celular a la hora de la comida o sea a esa hora no voy a agarrarlo porque lo que voy a hacer es tratar de socializar con quien tengo a un lado o enfrente ¿no? sí o sea y aparte como eso es algo muy importante como de decir como a lo mejor ver TikTok de algo que no tiene que ver con salud etcétera no es como malo ¿no? o sea y que o sea lo importante es como identificar tus conductas o sea lo mejor lo mismo es como de que si tú llevas una dieta saludable pues un día que comas pizza no es como que ya te vais a volver diabético vayas a engordar etcétera o como que por ejemplo si no sé te gusta el refresco puedas tomarte un refresco y no por eso pues ya te vaya a pasar algo o una cerveza o algo que a lo mejor sabemos que es dañino pero pues si tú sabes que lo haces esporádicamente o sea pues no va a pasar nada ¿no? y a lo mejor en ese momento pues te gustó y listo ¿no? lo mismo con las redes sociales entonces pero sí la importancia cuando ya es una conducta cuando a lo mejor yo diario me tomo una cerveza diario me tomo un refresco diario paso dos, tres horas en redes sociales y entonces etcétera ¿no? entonces como la importancia de eso que no o sea podemos tener como muchas cosas que a lo mejor o sea hay una frase ¿no? como que dice pues como que o sea mucho te hace te hace daño ¿no? o sea hay como que la importancia de ver que es de lo que haces mucho y si realmente eso está generando en ti un daño ¿no? entonces porque o sea hay pues muchos factores ¿no? entonces pero sí la importancia pues sí de informarte y entonces a lo mejor de que tú a lo mejor o las personas que escuchan esto pueden ser como ah pues a lo mejor escucho un podcast de Giovanni porque me gusta lo que él hace ¿no? pero después de que terminó el de él puedo ir a escuchar uno de chismes y listo ¿no? porque a lo mejor en la parte de Giovanni pues me informó me dijo ah bueno esto pasa etcétera y en la de chismes pues me hizo reír y listo ¿no? entonces ya tuve como esta parte del conocimiento y la otra parte en la que me dio mi dosis de de serotonina al momento de reírme y ya y listo ¿no? entonces soy saludable ¿no? trato de tener conductas que me hagan sentir saludable entonces como eso ¿no? como no satanizar como lo malo solamente pues con medida ¿no? exacto y bueno así como dices un equilibrio ¿no? literalmente entre entre la parte digamos pues a lo mejor lo que te sirve para tu desarrollo profesional y el ocio ¿no? a final de cuentas porque es es una necesidad digo desde Maslow Virginia Henderson ¿no? por ejemplo otra una teórica enfermera que nos dice ¿no? el ocio es muy importante tus actividades de ocio son fundamentales ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿a qué lo dedicas? o sea todo el tiempo estás inmerso en tus cuestiones laborales o si de verdad tienes tiempo libre y es de calidad ¿no? volvemos a lo mismo o sea que tú consumas a lo mejor un contenido que sea de calidad tuyo pero que también a lo mejor hagas actividad física y que a lo mejor también leas un libro y que a lo mejor o un artículo lo que sea pero que este te vaya nutriendo y de nuevo el artículo y el libro no necesariamente tienen que ser de nuevo no en este caso de enfermería sino puede ser a lo mejor te gusta por ejemplo a mí me gusta mucho el tema de este pues de esta parte de la Wicca ¿no? no lo entiendo no lo entiendo muy bien pero me gusta mucho me gustan los símbolos me gustan las imágenes me gusta todo eso me llaman mucho la atención entonces el otro día dije bueno pues voy a investigar un poco más y vaya mi ocio fue eso buscar un artículo que hable de todo eso de dónde nació quién creó como que esta perspectiva etcétera etcétera y ya aprendí algo nuevo no necesariamente tiene que ver con con la enfermería ¿no? por ejemplo y o en otra ocasión este dije no pues hoy no tengo ganas la verdad hoy no tengo ganas de leer, de ver nada de escuchar nada voy a poner una película me gustan las películas de terror pongo una película de terror y me la pasé súper bien y eso está muy bien ¿por qué? porque en ese momento tú querías hacer eso lo pudiste hacer fue satisfactorio de alguna manera y entonces cumpliste con esta parte de tu ocio ¿no? o sea de tu tiempo libre lo aprovechaste para lo que tú realmente querías hacer así que la invitación va a que mantengas siempre un equilibrio y que si hoy quieres ir al cine y puedes ir al cine ve al cine o sea no tienen nada de malo y si me quiero comprar las palomitas este este acarameladas pues me las compro no pasa absolutamente nada digo no no te compres como el el combo para 10 personas ¿no? o sea moderadamente pero pero si te las quieres comer pues no pasa absolutamente nada solo que esas conductas también pues no sean vaya las negativas no sean más comunes que las positivas que tú tengas y siempre manteniendo un equilibrio pues buscando que que estés sano ¿no? que pues bueno tu salud física y tu salud mental vayan de la mano así es sí por eso como también a mí yo siempre digo ¿no? como la la importancia como de conocer como fuentes confiables y pues variado ¿no? por ejemplo no sé a lo mejor los que la parte de enfermeros pues sabemos que tenemos a ti ¿no? y que tú hablas como mucho de CAR y tus cursos y todo está súper padre ¿no? pero a lo mejor tenemos a Mari que habla sobre pues muchos temas ¿no? a Cris que también como esta parte de los enfermeros esta Ale ¿no? que en la parte de salud pública y todo esto entonces como la importancia de saber así como ah pues tener como mucho y tienes como que mayores herramientas ¿no? a lo mejor en un momento se te presenta cierta situación en tu trabajo etcétera entonces a lo mejor tú dices ah pues conozco a Ale ¿no? o sé que y es sé que es una persona que como dice su podcast ¿no? conciencia de que o sea de que sabe lo que habla ¿no? entonces como la importancia de esto y pues ya después a lo mejor podremos ver como la tele y otras cosas ¿no? que a lo mejor no se retienen y listo ¿no? no pasa nada entonces como pero sí que sigamos a personas confiables que nos hablen y profesionales que nos hablen de eso ¿no? entonces a lo mejor esta parte dentro de tu muchas cosas que te gustan en la parte de salud mental pues sí seguir a un médico o a un psiquiatra o un especialista enfermero de que pues sepa ¿no? entonces a él puedas consultar cuando tú a lo mejor sientas algún síntoma o alguna conducta que tú digas esto como que ya no me está gustando entonces aparte y sabes que a veces dentro de esto me digo yo siempre lo comento casi siempre como de manera privada pero es importante porque a veces hay digo pseudopsicólogos ¿no? y hay psicólogos que son muy reaccionarios o sea que que si no es lo que él dice entonces no está bien lo que alguien más está diciendo ¿no? y digo también pues aparecen a veces en el feed de TikTok y dices bueno yo ni lo conocía pero como obviamente tiene muchas reproducciones y demás pues también te va saliendo de acuerdo a lo que tú consumes entonces de repente si ves y dices oye es que ese consejo está muy este o sea está muy radical ¿no? no no le estás dando pauta a la persona es así como de no es que esta persona dijo esto y así 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 y está totalmente equivocada por eso y pero enojados o sea haciendo el contenido y dices es que o sea lo estás haciendo yo entiendo para que tengas más views más que te compartan más que digan mira este es reaccionario y está en contra de esta persona y así y o sea es totalmente respetable pero estás generando justo esta parte negativa ¿no? o sea de que solamente le estás cumpliendo a la persona con una respuesta rápida de dopamina y no le estás ayudando en absolutamente nada entonces a veces también hay que empezar a diferenciar esto ¿no? por el contrario hay otro tipo por ejemplo yo sigo en Instagram a una psicóloga que se llama Psico Aranza y me gusta mucho porque a veces da unos o habla mucho de esta parte de los trastornos alimentarios es como como a lo que se dedica vaya a a dar terapias en mayor cantidad ella lo comenta así y también habla mucho de esta parte de por ejemplo el trastorno narcisista ¿no? y habla de la situación o sea de no solamente una persona que decimos ay ese es bien narcisista no o sea que realmente tiene las conductas ¿no? establecidas que dice el DSM-5 y que y que dice bueno está por esto esto y esto y tal psicólogo de tal referencia en tal artículo menciona que puede aparecer también de este este y esta forma ¿no? es ah ok o sea ella ya me lo está referenciando ya me está diciendo en dónde yo puedo ir a consultar e incluso ¿no? también en la descripción del video te deja el enlace del artículo que del cual está sacando esa información ¿no? y dices ah ok esta información es confiable o sea de alguna manera ya hay algo que la está respaldando y eso creo yo también es importante y al final de cuentas de repente alguien hace alguna pregunta alguna consulta y la responde ¿no? y es así como ah ok lo que puedes hacer es esto y esto y esto pero si requieres de una atención especializada pues entonces puedes contactarme ¿no? y yo ya te doy la terapia pues especializada porque también yo puedo o sea lo que da a entender es yo puedo dar un comentario pero a lo mejor hay alguien que tiene te comillas el mismo diagnóstico que tú pero a esa persona no le va a servir ¿no? entonces a lo mejor puede ser de alguna situación y por eso es que tanto en los cuidados como en la terapia creo yo debe ser personalizada ¿no? o sea más allá de que tengamos guías que hablen de cosas estandarizadas pues sí debe de ir bien direccionado hacia la persona que tienes enfrente ¿no? ya sea hombre, mujer, adulto mayor, adulto joven, etapa reproductiva, etapa ya no reproductiva es decir climaterio, menopause, en la mujer pues también cambian en algunos aspectos el hecho de que sea pediátrico y que edad del paciente pediático ¿no? adolescente, infante, lactante o neonato ¿no? cada uno tiene pues ciertas especificaciones que en la generalidad pues habrá muchas cosas que sí hagamos pero habrá otras que son bien específicas para cada grupo etario y para cada persona otra cosa así bien rápida es cuando por ejemplo alguien en el turno te entrega al paciente y te dice pero es que está súper a principio y entonces tú llegas como siempre ¿no? súper amable hola, buenas noches mi nombre es Giovanni y yo voy a ser tu enfermero en el turno por favor si necesitas algo me avisas te voy a tomar tus signos vitales pues comienza a darle como atención de cierta manera pero positiva o sea para que esa persona baje digamos un poquito las barreras o la defensa que tiene arriba que según la otra persona te dijo que lo tenía y me empiezo a comportar súper amable contigo y después te dice ah bueno es que mira la verdad es que hace rato este tuve esta situación solicité el apoyo pues la verdad es que no no lo recibí de la manera que yo esperaba ah ok entonces también tú ya ves ¿no? esta parte y comienzas a darle el apoyo que necesita en ese momento porque en realidad lo necesita o sea si no lo necesitara pues dices hablas y a lo mejor tratas de de hacerle entender a lo mejor las políticas del hospital porque hay de todo pero también si es realmente necesario pues entonces tratas de hacerlo lo necesario para poder apoyarlo o apoyarla y entonces tienes una mejor comunicación con las personas y evitas tener este tipo de conflictos que pudieran desencadenarle a esa persona pues situaciones de ansiedad de estrés que se vean reflejadas en conductas negativas hacia tu persona o hacia la propia persona del paciente sí o sea esa parte que mencionas es muy muy importante la de que pues al trabajar con o sea en esta parte de las emociones y pensamientos pues es tiene que ser individualizado ¿no? nosotros sabemos y tenemos evidencia ¿no? como tú dices del DSM-5 que dice que para tener un trastorno obsesivo-compulsivo necesita cubrir como ciertos criterios pero pues ya al estar con la persona entonces es muy diferente ¿no? o sea lo que pasó en su infancia en la adolescencia o en este momento entonces es muy individualizado entonces es como la importancia y por eso a mí me encanta así que vayan y cuiden su salud mental por favor todos en general digo usualmente nuestra audiencia son enfermeros y enfermeras pero vayan también cuiden su salud mental la verdad que es bien importante porque si tú no estás bien o sea emocionalmente hablando más que físicamente emocionalmente hablando no vas a poderle darle esa contención a veces a los pacientes de la manera correcta ¿no? no necesariamente a un paciente que tenga algún trastorno psiquiátrico sino algún paciente en urgencias ante una situación crítica a los propios familiares en una terapia intensiva cuando entren a ver a su familiar y está con un tubo endotraqueal y tiene o sea ha multi-invadido y a veces es muy impactante para el familiar porque pues nunca se imaginó que lo iba a ver de esa forma ¿no? entonces hay que ver esta parte y si yo no me encuentro bien si yo no puedo identificar mis propias emociones sentimientos todo eso pues va a ser muy difícil que pueda identificar las de los demás y pues obviamente si eso pues ocurre también trata de pues sí de buscar el apoyo suficiente necesario el que tú consideres que sea suficiente y necesario para que pues sea una atención integral para con tus pacientes y entonces no confundas como yo tener TOC con solamente tener rasgos de la personalidad obsesiva compulsiva ¿no? que no o sea está bien porque pues a veces nosotros pensamos de así es que sí como que esto lo tengo que hacer porque si no lo hago me siento raro ¿no? pero no necesariamente tiene que ser el trastorno porque en realidad no o sea no me limita para hacer mis cosas ¿no? sino solamente estoy así como ya no lo hice pero lo sigo o sea sigo haciendo mi trabajo ¿no? sin ningún problema lo mismo en una urgencia me pasa dejan todo así este lleno de basura y demás y yo así como de ah mira qué padre ¿no? y me molesta y entonces empiezo a acomodar rápidamente todo y todo lo vuelvo a acomodar como yo lo tenía al principio y demás pero no me incapacita o sea no es que si lo vuelvo a haber desacomodado ya no voy a hacer mi trabajo ¿no? o sea así como lo vuelvo a acomodar y ya se vuelve a desacomodar ya o sea ya yo ya hice lo que pude ¿no? y eso justo es pues un rasgo por lo que estoy entendiendo y no es como tal el trastorno que nos está llevando a una incapacidad a una limitante ¿no? ya sea tu vida laboral personal este sentimental no sé etcétera no emocional vaya entonces pues no sé qué recomendaciones les quisieras dar a pues a nuestros escuchas acerca de estos temas Vivi de salud mental pues la de siempre la de pues crear su salud mental o sea que es muy importante y que cosas como las que mencionamos hace rato de pequeños hábitos es lo que hace que en un futuro puedas estar bien o mal ¿no? entonces pues reflexionar en este momento qué es lo que cómo te alimentas qué es lo que lees qué es lo que consumes en redes sociales qué cuáles son o cómo te llevas con tus relaciones ¿no? familiares de pareja laborales etcétera y que entonces que a lo mejor si tú no te sientes pues bien o satisfecho en alguno de ellos pues busques como el por qué ¿no? y en esta parte pues emocional y de pensamientos pues que igual que hagas una introspección de pues cómo te sientes y qué son como los pensamientos que comúnmente tienes y basados en ello pues busques como esta opción ¿no? a lo mejor pues en este momento estás pasando por una situación difícil y pues tengas que recibir ayuda y como esta parte de ir a terapia o buscar ayuda en salud mental pues es tener mayores herramientas entonces a lo mejor yo eran cosas que no tenía pero posteriormente esta situación ahora las tengo entonces como comentaba es como la prevención pero bueno pues si ya me pasó entonces pues a ver que existen profesionales en el área de la salud mental que nos pueden ayudar romper como ese estigma de que las enfermedades mentales pues solamente le ocurren a los débiles o que el tomar algún antidepresivo algún antipsicótico pues es como de ya estás perdido o que estar en un hospital psiquiátrico pues es como de de vergüenza o sea es como estar como internado en un hospital de de cardio de general etcétera sí totalmente de acuerdo porque pues es o sea es que sería lo mismo es como si yo me burlara de alguien que está sufriendo un infarto o sea ¿por qué? porque no se cuido ¿por qué? porque está obeso ¿por qué? porque o sea por muchas cosas no tengo por qué hacerlo son enfermedades son situaciones que existen y mi labor en este caso como profesional de la salud en general pues es atenderlo brindarle el mayor soporte tanto emocional como como fisiológico físico que yo pueda listo atender sus 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 respuestas humanas de cierta forma bien y después ya como persona pues obviamente es identificar oye pues está pasando esto esto es todo real o sea no tenemos por qué como dices ¿no? presentar esta parte de ay pues es que ¿cómo voy a ir a una atención al psicólogo? pues es nada más para la gente que está loca ¿no? que eso lo escuchábamos mucho bueno yo lo escuchaba mucho cuando estaba pues más chavito ya estoy ahorita viejito pero cuando estaba joven este si escuchaba eso ¿no? como de ah pues nada más van al psicólogo los que están locos y yo así como de pues es que en realidad no existe o sea hay una definición en el diccionario pero en en los diccionarios importantes ¿no? o sea en los lugares de la clínica o sea la locura como tal pues no o sea no es como que llegue y le diga es que estoy loco pues sí ¿y qué quieres que yo haga? ¿no? entonces es o sea es totalmente diferente no necesitas tener exactamente una respuesta vaya así exacerbada esquizofrénica por ejemplo o depresiva o un trastorno de ansiedad así muy severo o incluso un trastorno obsesivo compulsivo para ir a a una terapia ¿no? o sea a lo mejor no estás entendiendo propiamente tus emociones no entiendes cómo te te estás sintiendo en los últimos días por más que analizas que ves que buscas que tratas de cambiar tu estilo de vida no puedes ¿por qué? porque hay algo que te está limitando entonces es el momento en donde tienes que buscar este apoyo ¿por qué? porque yo ya no estoy siendo mi propio soporte y necesito que alguien más pues a lo mejor no me solucione los problemas pero sí me oriente hacia donde yo puedo solucionarlos porque a lo mejor hay una pregunta que a lo mejor alguno de ustedes como profesionales de la salud mental puede hacer que yo no me haya hecho o que yo no la haya pensado formulado de esa forma y entonces no me está llevando hacia la respuesta o hacia buscar este pues obviamente tratar de resolver la situación ¿no? y que a lo mejor pues los terapeutas que se dedican pues más a estas situaciones con una pregunta con una charla y tú cómo te sientes al respecto y qué qué significó eso para ti ¿no? o un olor etcétera que a lo mejor te está causando algún conflicto un recuerdo el vaya el propio fallecimiento de un familiar de un ser querido etcétera que te esté limitando ante alguna situación pues es importante irlo a tratar y no necesariamente tienes depresión o no necesariamente tienes ansiedad o vaya o sea la salud mental es enorme las enfermedades de la salud mental son un buen de verdad un buen mis respetos para quienes tienen que aprendérselas todas y tratar de identificarlas todas porque luego hay muchas que son muy parecidas o sea hay un rasgo así de la personalidad que modifica una u otra ¿no? o sea por ejemplo del trastorno narcisista o sea puede ser que ni siquiera sea trastorno por una sola situación o sea por una sola respuesta o una un rasgo de la personalidad distinta ya no es narcisista ya cambia a otro trastorno totalmente distinto y dices órale sí claro ¿no? y a nosotros por ejemplo en la clínica pues nos pasa el paciente llega con un dolor torácico así terrible y opresivo y me falta el aire y le tomas electro troponinas no tiene nada gasto cardíaco normal o sea no tiene nada lo que tiene pues es una un trastorno o una situación de ansiedad en ese momento terrible que tiene una sensación somática ¿no? en este caso o sea ya una respuesta somática que refiere hacia el dolor la falta de aire etcétera pero que bueno lo podemos llegar a incluso a confundir ¿no? de alguna manera con un infarto de miocardio sobre todo digamos en la clínica o sea la sintomatología del paciente el paciente lo primero que va a pensar es me estoy muriendo ¿no? o sea y eso todavía le va a generar más respuesta ansiosa lo cual pues obviamente acrecentará el dolor la molestia la falta de aire y pues a lo mejor cuando llega al hospital este le hacemos todo ¿no? pues no tiene nada solamente está ansioso ¿en qué momento se detonó? y a lo mejor ahí en la exploración física en las preguntas podemos empezar a identificar ¿no? ¿en qué momento se detonó? ¿no? pues cuando pasó no sé tal evento que me generó una respuesta traumática por ejemplo ¿no? ah ok entonces empiezas a preguntar pues cosas relacionadas hacia esa parte y te vas dando cuenta que realmente es más como una como una respuesta ¿no? ante el estrés que vivió pues en ese momento psicológico esa persona y no necesariamente un estrés fisiológico que sí lo puede causar pues literalmente un infarto de miocardio muy bien pues pues no sé si si le hayan quedado con muchas dudas yo la verdad es que sí pero eso ya vayan a consulta con Vivi para que este pues bueno los atienda de manera adecuada no de verdad si tiene sus redes sociales y en sus redes sociales publica o tiene su enlace ¿no? para tu tu agenda entonces tú puedes agendar pues una cita si requieres la atención especializada y pues bueno ahí Vivi ya lo bueno ya te contactarás con ella de manera directa para que pueda hacer esto les vamos a dejar el link de sus redes sociales en la descripción y pues bueno si ustedes quieren o conocen también a alguien a quienes les les podrían ayudar pues a lo mejor con una primera evaluación o una atención para saber si realmente tienen estos estos problemas pues a lo mejor igual ¿no? el equipo de Vivi también puede hacerlo y este ya pues obviamente ya en la consulta además pues ella ella y o los compañeros con los que desempeña su labor pues a lo mejor pueden pues ya orientarte mucho mejor ¿no? en este caso entonces no sé si quieras invitarlos Vivi a hacer tu promoción exacto gracias este pues sigue ahí como dice Giovanni pues en la página de Instagram que es donde pues más subo cosas y pues ahí están como pues mis redes sociales y pues exactamente un link donde te va a llevar a una página donde está como el día que puedes como programar tu cita y pues ya ahí este ahí ya nos ponemos en contacto y pues ya te explico como que todo el procedimiento para pues tener una consulta y pues nada más esta parte pues que mi página de Instagram se llama consultoría punto e e s m que significa enfermera especialista en salud mental y pues ahí estamos subiendo pues contenido para cuidar la salud mental muy bueno por cierto muy muy buen contenido la verdad es que de repente también son datos que pues uno por el área obviamente no está tan acostumbrado a ver y pues no está de más ah ok mira Vivi habló de esto vamos a buscar a ver qué más hay de esta enfermedad o de esta situación o de esta condición y entonces pues también uno va nutriéndose de ciertas de ciertas cosas por eso también de repente así es como de ay bueno vamos a hablar de estos trastornos mejor invitamos a alguien que lo pueda explicar mucho más rápido y sencillo que yo y que incluso como ahorita ustedes vieron me puedo aclarar un par de dudas así como de no no o sea no no tienes eso no te preocupes muy bien pues hasta aquí el episodio del día de hoy sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas apple podcast spotify google podcast web browser amazon music y iheart radio en todas esas nos van a poder seguir escuchando pues en formato de audio y si quieren vernos pues en youtube sería el video aquí donde salimos hola y este y pues bueno los invitamos de nuevo a que se suscriban a youtube que le den like que activen la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast o algún video complementario ya sea una clase una sesión un webinario un video blog no sé porque tenemos muchos proyectos para este 2024 así que vayan y síguenos y también nuestras redes sociales instagram facebook tiktok y de ex en todas ellas pues compartimos habitualmente contenido realmente distinto el de facebook y instagram se parece mucho porque pues bueno están vinculadas las cuentas y se publica pues en realidad lo mismo de instagram se publica en facebook pero a veces en facebook hay algunas cosas diferentes y pues bueno en todas estas redes sociales pueden comunicarse con nosotros para que hablemos de algún tema si quieren venir incluso debatir de algún tema también o que les hagamos alguna entrevista quieran promocionar su trabajo su especialidad etcétera pues bueno estamos totalmente abiertos para que se comuniquen con nosotros y tengamos estas colaboraciones que nos van a ayudar todos los días a visualizarnos un poquito más y llegar a mucha más gente tanto profesionales de la salud como gente pues digamos lejana a esto bien y pues nada el próximo episodio el número 104 tendremos una sorpresa muy especial así que no se lo pierdan donde pues bueno les deseamos que tengan un excelente día un excelente martes como todos los martes de su episodio del obvio de ser enfermero y espero que se encuentren bien sacien sus necesidades verifiquen sus requisitos universales esto ha sido palabra de Nightingale nos escuchamos el próximo martes con más del mundo enfermero muchísimas gracias y hasta la próxima gracias Vivi bye 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 Gracias por ver el video.